hola qué tal bienvenidos a compu canal el día de hoy les voy a hablar sobre las cinco cosas que deberías dejar de creer acerca de linux bueno amigos obviamente este vídeo está orientado a aquellas personas principiantes aquellas personas que no están involucradas que no han usado el sistema operativo ok entonces bueno estas personas debería dejar de creer en ciertas cosas vamos a comenzar la número uno sería de que linux es difícil de usar bueno si bien es cierto que en sus comienzos este sistema operativo fue desarrollado por y para programadores y era bueno bastante complicados de incluso de instalar a día de hoy al año 2022 esto definitivamente no es cierto ya cualquiera puede hacer una instalación una buena configuración incluso hacer uso de este sistema mediante alguno de sus escritorios disponibles es bastante sencillo y resulta muy intuitivo sobre todo para aquellas personas que ya han tenido contacto con sistemas operativos como windows o el mac o es es realmente muy simple es muy similar a día de hoy bueno todos los sistemas operativos se enfocan por ser muy muy intuitivos no muy fáciles de usar entonces bueno ya eso quedó en el pasado ya eso de que linux es muy difícil de que es complicado de hecho la instalación es incluso más sencilla que instalar el propio windows entonces bueno pueden ver miles de ejemplos en el canal hay muchos ejemplos de distribuciones y bueno van a poder verlo lo fácil que es usarlo el segundo punto es que necesitas saber comandos para usar linux lo cual es completamente falso volvemos nuevamente en sus inicios si era muy necesario y muy útil poder usar esta herramienta de la interfaz de línea de comandos de hecho bueno su interfaz en un inicio era de solo línea de comando pero bueno todo eso cambió con la llegada de los escritorios y cada vez se ha hecho que el uso de la terminal sea de lo menor posible ya prácticamente ni se toca si tú quieres o sea si tú no necesitas indagar demasiado profundizar demasiado en los archivos de configuración del sistema o en otras cosas en otros apartados no vas a necesitar para nada usar la terminal de hecho en mi sistema yo uso manjaro y hace mucho mucho rato que no toco la terminal para nada absolutamente todo lo hago desde la interfaz gráfica el tercer punto sería que linux no tiene suficientes aplicaciones eso también a día de hoy ha cambiado muchísimo recordemos nuevamente que en sus inicios si carecía de desarrollo de software de calidad desarrollo de software vamos a decirlo competitivo que bueno que nos brindara una buena experiencia a día de hoy eso ha avanzado muchísimo hay un abanico de opciones impresionante hay muchísimas alternativas lo cual bueno hace que para este sistema operativo existan muchas posibilidades muchas aplicaciones y desde todo tipo de ámbitos desde el entretenimiento el ocio el trabajo la ofimática la creación de contenidos desarrollo multimedia en fin un montón de cosas el cuarto punto sería que bueno linux no sirve para jugar eso también ha cambiado muchísimo gracias a la llegada de plataformas como steam que han permitido que los desarrolladores se enfoquen más en valga la redundancia desarrollar aplicaciones o juegos para esta plataforma no y bueno ha contribuido muchísimo esto steam la verdad a través de la gente de valve ha hecho un esfuerzo gigantesco por traernos mucho del catálogo disponible en otras plataformas como windows para que sean disponibles en entornos linux y bueno hasta ahora ha funcionado de maravillas para algunos títulos no obviamente no hay un catálogo tan amplio como en el caso de otros sistemas operativos pero cada día va creciendo y se van realizando nuevos aportes y desarrollos mucho más completos y avanzados no en cuanto a esto incluso ya las grandes compañías de tarjetas gráficas como en el caso de amd incluyen sus controladores en el kernel no están contribuyendo activamente y ya hace poco envidia también se sumó y abrió los el código fuente de su controlador para las tarjetas envidia sus tarjetas geforce entonces bueno ya también eso no representa ningún problema bueno y el último punto sería de que linux es sólo para servidores y no para escritorios eso también es algo que ya hay que dejar de creer en eso porque si bien es cierto que domina en el ámbito en el ámbito en el ámbito en el ámbito de los servidores en el apartado del escritorio ha avanzado una enormidad bueno gracias a proyectos como KDE Plasma Genome XFCE y bueno otros muchos que han aportado su grano arena han hecho que el escritorio en linux sea cada vez una experiencia mucho más sólida mucho más robusta más estable y más segura también entonces bueno definitivamente hay que dejar de creer en todas estas cosas que a día de hoy al año 2022 ya no ya no están en vigencia ok entonces bueno nada quería compartirles esta información y nada bueno déjenme en los comentarios que otra cosa piensan que debería dejar de creerse acerca de linux a aquellas personas que lo conocen y los que no bueno nada cualquier cosa que quieran comentar será bien recibida nos veremos en un próximo vídeo hasta pronto